Gracias por acompañarnos, Ignacio García Valdecasas, embajador de España, ya retirado. Bienvenido, buenos días, don Ignacio. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo. Una fotografía que viene marcada, sobre todo por, directa o indirectamente, se haya metido o no se haya metido en un jardín necesario o innecesario, por el Papa Francisco, en esas palabras, alrededor de la valentía en el momento en el que hay que levantar la bandera. Que ha generado una respuesta muy rápida, sobre todo desde Ucrania, pidiendo que eso no puede ser, que la bandera es azul y amarilla, en una parte de Occidente, pero que ha dejado un caldo de pensamiento sobre, oiga, ¿cuál es de verdad el momento bueno entonces para ver que hay que negociar? Para negociar, el momento bueno es siempre. Cualquier momento bueno para negociar en una guerra. Si se negoció en Estambul, se negoció en Estambul y se llegó a un acuerdo de paz en Estambul, hubiera sido mucho más beneficioso para todas las partes mantener ese acuerdo de paz, tanto para Rusia, pero sobre todo para Ucrania, que no mantener dos años de guerra para luego llegar a la paz. Yo comprendo que las iniciativas como la del Papa Francisco o como la de Erdogan pueden estar poniendo nerviosos algunos responsables políticos. ¿Por qué? Hombre, porque por un lado se están descubriendo las mentiras, o por lo menos ya se están sabiendo las mentiras, las mentiras originales, las mentiras posteriores, por otro lado ofertas de paz, que lo que hacen es demostrar lo erróneo de los planteamientos que se han mantenido en los últimos, bueno, desde 2014 y sobre todo desde 2022 por parte de, por nuestra parte, por parte de los países. A mí me cuesta decirlo, pero los errores hay que reconocerlos. A partir de ahí, ¿se puede llegar a un entorno de negociación o de encuentro de la paz cuando una de las partes quiere volver a poner el mundo unilateral? Es decir, ¿quiere Ucrania reunirse en Suiza con todos los países occidentales, llevar ya un acuerdo que presumiblemente puede ser en Turquía, por la mano tendida que ha hecho Erdogan, para que la cumbre final sea en Turquía en verano? ¿No? Pero, ¿en qué escenario se puede llevar una paz en el que te van a decir...? Hay unas palabras de Bonderrein esta mañana que nombrábamos que decían la paz debe ser verdadera y justa. Y yo decía, bueno, los alemanes se pasaron 20 años diciendo eso. Cuidado con ese movimiento hacia que la paz solo, o la paz debe ser, ¿no? Ponerle el debe ser. Vamos a hacer una, si hiciéramos una lista de las paces que se han hecho después de tantas guerras, pues veríamos cuál se considera justa, y quién considera justa una y quién considera... Yo creo que ese es un concepto muy poco práctico. La paz debe ser posible. La negociación de paz debe ser posible. Y lo que no es posible es empezar una negociación de paz excluyendo a una de las dos partes en conflicto. Pues fue por lo que el chino se retiró discretamente cuando después de haber hecho su propuesta, el gobierno ucraniano hizo una propuesta en la que había una conferencia de paz de la que no iba a participar Rusia. Lo cual, bueno, pues al chino le pareció una broma de mal gusto. Obviamente, ahora ya estamos viendo las mentiras. Hubo un golpe de Estado en Ucrania. Ucrania se le ha metido, como dice el profesor Merchheimer, la OTAN como la comida a las ocas alsacianas. Las esferas de influencia siguen existiendo. Estados Unidos tiene la suya inmensa. Quizás Rusia no tiene potencia para tener una gran zona de influencia, pero sí detiene para tener una pequeña zona de influencia. Y hubo una negociación y hubo un acuerdo de paz y fueron algunos países de la OTAN los que impidieron que esa paz se llevara a efecto. Cuanto más tarde la paz va a ser peor, va a ser peor para todos y especialmente para Ucrania. Ese es el mensaje del Papa Francisco. Quizás no lo ha dicho de una manera muy fina o ha querido ser tan fino y tan metafórico que al final ha sido peor la metáfora que la realidad. Yo creo que lo mejor es lo que ha dicho Erdogan. Hay que sentarse y negociar como se hizo en Estambul en el año 2022. Y quizás eso es lo que está poniendo nerviosos algunos responsables políticos, como hemos visto con las declaraciones de Macron. Nuestro gobierno ahora tiene tres alternativas. Seguir la guerra ayudando a Ucrania en la medida que se está haciendo. Primera alternativa, en cuyo caso tarde o temprano la victoria rusa, aunque sea una fea victoria que dicen algunos analistas, va a ser inevitable. Escalar, pero escalar tiene un altísimo riesgo. Ya se ha visto la reacción ante las palabras de Macron de querer enviar soldados de la OTAN al terreno en Ucrania. Escalar deja abierto la posibilidad de un intercambio nuclear. Eso lo ha dicho claramente Putin en su discurso. Putin en su discurso menciona las armas nucleares solo una vez. Y habla de política exterior una quinta parte de su discurso, que está dedicado esencialmente a la política interior y a los asuntos internos. Pero dice que todas las armas nucleares están en perfecto estado de uso y en estado de alerta. Y que si le atacan, no excluye utilizar las cosas que es una evidencia en sí mismo. Estados Unidos presentó ayer el presupuesto Biden, dijo 895.000 millones para la defensa, para la industria momentística. Borrell dijo durante el día en su blog que cree que debería haber emisiones conjuntas de deuda para poder pagar ese acceso, a dar un salto cualitativo en materia de defensa. En la economía se habla mucho de tanques y mantequillas. Bueno, que un país tan rico como Estados Unidos dedique tantísimo dinero al armamento y no tenga una sanidad pública básica, bueno, pues ya es un indicador de muchas cosas. Yo lo debo borrar, tengo que estudiarlo, lo vi por encima. Y creo que nuestros gobiernos lo primero que deberían hacer es informar a la opinión pública, informar a las sociedades de que estamos en guerra. Estamos en guerra, la OTAN está en guerra con Rusia. La única particularidad, que no me cansaré de repetirlo, es que Ucrania pone los muertos y el terreno de batalla, pero por mucho menos de lo que estamos ayudando a Ucrania, Antiguamente se declaraba la guerra, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos y nuestro gobierno ni están informando a la opinión pública de este aspecto fundamental ni tampoco del costo. Bueno, poco a poco van concienciando. Bueno, el país hace dos domingos ya puso aquello de que Europa tenía que fortalecerse porque la guerra estaba en las puertas. Bueno, eso forma parte de la histeria de la que hemos hablado al principio. Yo creo que hay que armarse, que hay que rearmarse, pero es para tener una autonomía, para tener una... Pero no tenemos industria, embajador. Por eso, por eso. Lo primero que hay que hacer es tener una industria. Que nos han pasado 40 años diciendo que eran malos. Por eso, han pasado 40 años y yo creo que ha sido un error. Pero yo no creo que tengamos una amenaza inminente. La amenaza la estamos creando nosotros y nos la hemos creado nosotros en gran medida. Pero sí creo que hay que rearmarse, hay que tener una industria armamentística, lo mismo que tener una industria sanitaria. No podemos ser incapaces de fabricar mascarillas si hay una pandemia. Tenemos que mantener la seguridad alimentaria, pero como una cuestión valiosa por sí mismo. No porque tengamos ahora mismo una amenaza que yo, espero no equivocarme, no la veo. En una guerra, aquí se ha dicho en este plato por mí y por muchos otros analistas, que hubiera sido fácilmente inevitable. Pero si no vamos a volver otra vez a discutir los orígenes de la guerra y las causas de la guerra. Llama la atención en la fotografía de la última semana el choque Netanyahu-Biden o el supuesto choque Biden-Netanyahu alrededor de la línea roja. Dijo Biden que se llegaría a un alto fuego antes del Ramadán. Ya ha empezado el Ramadán, no hay alto fuego. Dijo el domingo Biden que si cruzaba la línea roja de la entrada en el Rafá, donde hay un millón de gazatíes que les dijeron bajaros al sur que vamos a entrar al norte y estaréis seguros, ahora les dicen también iros de aquí. ¿Es un tema electoral de Biden? ¿O de verdad hay una conciencia clara que está surgiendo en la opinión pública estadounidense que como no haga eso... Hay una parte de la opinión pública que va a decir que yo soy demócrata pero no voy a votar porque usted no está apoyando a... Es un tema puramente electoral. Biden no puede ser elegido, reelegido. En mi opinión es matemáticamente imposible. Está entre el yunque y el martillo. Si por un lado obliga... Eso es lo que mejor lo analiza el profesor Melchheimer. Si por un lado obliga al gobierno israelí a hacer algo que el gobierno israelí no quiere, pierde las elecciones a causa de la influencia del lobby israelí en Washington. No el lobby judío, perdón. El lobby israelí en Washington. Si obliga a Israel a hacer lo que Israel no quiere. Pero si mantiene, si permite que la situación evolucione como está evolucionando, dejando al gobierno israelí a hacer lo que le parece oportuno, en ese momento pierde la mitad de los votos que le llevaron a la presidencia, que de acuerdo con las encuestas creen, creen que se está produciendo un genocidio en Gaza. Y lo dejaron muy claro en algunas elecciones primarias, donde muchos demócratas fueron a votar y votaron en blanco, o votaron nulo. Es un mensaje a Biden diciéndole que no le van a votar en las generales, que no le van a votar en las elecciones presidenciales, de forma que Biden no puede ganar porque o pierde los votos, o pierde el apoyo del lobby israelí. Por eso se me ha ocurrido a mí, lo digo con mucha prudencia, que a lo mejor en la convención demócrata sale un conejo de la chistera. ¿Qué sería? Eso no... No sabemos qué puede salir, pero no qué forma tiene. No sabemos qué forma. Sí, porque además sería muy fácil decir que Biden, por razones de salud y de edad, que finalmente lo han pensado muy bien y que ahora que están todos reunidos, que ha llegado el momento de encontrar un candidato alternativo. Un candidato alternativo que si hubiera surgido durante las elecciones primarias, hubiera levantado rechazo, como levantaba Hillary Clinton con la izquierda del partido, o Bernie Sanders con la derecha del partido. Sino que quedan tres meses y poco más. Claro, quedan tres meses. Es una relación de urgencia porque Biden se retira porque está muy anciano o muy enfermo, y sale por aclamación un candidato o una... Candidata. O más probablemente una candidata. Casualmente es mujer de un expresidente de Estados Unidos. Veo que estás muy puesto tú. Que no está en las quinielas, ¿no? Estás muy puesto. Creí que se me había ocurrido a mí, pero he visto que se les ha ocurrido también. Bueno, ya en una parte de la opinión pública estadounidense que está hablando de Michelle Obama, de una manera muy clara, ¿no? Es que no se puede ser original. Entonces, bueno, en fin, lo vamos a ver pronto. Lo bueno de algunas de estas historias que analizamos es que... Antes o después, lo vamos a ver. Que tienen la fecha de acudicidad muy cercana. ¿Netanyahu está en apuros ahora mismo? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no siente de verdad la presión norteamericana. Y la mejor demostración es que fácil sería forzar la entrada de ayuda humanitaria por tierra, y no que se inventan la fabricación, la construcción de un puerto marítimo de fortuna por el que va a entrar la mínima parte que entra por tierra, como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Es otra broma. Si la tierra está ahí, si pueden entrar los camiones libremente, ¿por qué ir a construir un puerto que va a tardar en construirse en no sé cuántas semanas para que venga un barco de vez en cuando? Los de Open Air están encantadísimos, porque así tienen otra nueva ocupación. Pero la pólvora ya se inventó hace mucho tiempo. La ayuda humanitaria entra por camiones, puede entrar por el norte desde Israel o por el sur desde Egipto. Pero ponense ahora, o tirar los palets con comida, que algunos no se abren los palacaídas y encima matan a palestinos. Ha habido palets cuyo... Fin de semana. Este fin de semana que el palacaídas no se ha abierto y que han matado a tres o cuatro miembros de una familia que estaban esperando la comida. Y claro, esto sería para reír si no es porque es para llorar. Una parte del mundo musulmán, del mundo islámico, hablaba que si el Ramadán no se respetaba, escalaría sí o sí el conflicto entre Israel y Hamás. No se está respetando. Ya ha empezado. Otra cosa es que pare dentro de dos días o hoy, pero no se ha respetado en el inicio. El Ramadán siempre es una fuente de exacerbamiento de los conflictos preexistentes. Aquí tenemos un conflicto que es muy antiguo y que ahora ha explotado recientemente por obra de los ataques terroristas de Hamás o por los actos de guerra, por los actos o crímenes de guerra de Hamás, según se mire. Entonces, es bastante probable que en el Ramadán se avivan siempre las pasiones y es posible. Yo estoy más preocupado por el frente de Ucrania que por el frente de Gaza. Las consecuencias serían mayores si hay una escalada en Ucrania y yo creo que al final, aunque hay la posibilidad de un exacerbamiento de las pasiones durante el Ramadán, yo creo que al final el freno de Irán y el freno de China, que están interesados en todo menos en que haya una escalada que ponga en peligro sus respectivos intereses a corto y medio plazo, yo creo que van a hacer que... Claro, que si el gobierno israelí se tira a la piscina y abre un nuevo frente en Líbano, como algunos analistas señalan, pues claro, ahí estaríamos ante un escenario diferente. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Ignacio García Valle Casas. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vuestra disposición y a la de vuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la apertura del mercado, en la renta.